Listo el operativo de seguridad para la Noche Blanca, sirve a conocer el director de la Policía Municipal, Arturo Romero Escalante. Cabe mencionar que en este operativo se incorporarán más de 350 elementos policíacos, quienes serán los encargados de la seguridad de los asistentes. Dedicados solo para la Noche Blanca o reforzados van a ser como 300 elementos, además de los 120 o 130 que están de servicio normal, casi 300 elementos se integran al operativo de la Noche Blanca, porque además ustedes saben que va a haber en alguna otra colonia, se va a extender un poco el programa y también ahí tenemos que llevar un operativo de vialidad coordinado con la Secretaría de Ciudad Pública. También ellos participan, nos apoyan y bueno, así normalmente funciona esto. Por último, el funcionario indicó, los delitos más frecuentes en el centro de la ciudad son el robo a celulares y carteras, y así mismo exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier ilícito. No cambian en las fechas, el delito que más tenemos allá es el robo de celular, si acaso el robo de cartera, pero pues el celular es el que más roban y bueno, la mayoría de estos casos es un robo por descuido. La información de Daniel Martínez para Eclipse, Televisión. Eclipse, Televisión Digital.